Bienvenidos a Alcance de Zeta Church, es la versión en español de la iglesia en línea Zeta Church de nuestros factores Larry y Loretta Harry. Es una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Durante este servicio vamos a estar teniendo tanta cena, así que tengan listo algo para comer y algo para tomar. Asimismo, nos encantaría saber de ustedes. Por favor, déjenos algún mensaje en info.lif. Puede ser también un mensaje en el chat de Zoom, donde estamos, o en Messenger de Facebook de la iglesia Alcance. Asimismo, vamos a estar recibiendo peticiones de oración. Déjenlas en cualquiera de esos canales que les acabo de mencionar y que vamos a estar orando en línea. En continuación, voy a ahorrar por este servicio. Oh, amado Padre, gracias por tu palabra. Permite que sean tus palabras y no las mías las que salgan por mi boca. Y que sean sembradas en los corazones de los que lo ven y oyen y puedan dar mucho gusto. Asimismo, que ninguna persona que tenga que ver esto sea impedida de alguna manera de verlo y oírlo y que no haya ningún problema técnico. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, amén y amén. El mensaje de hoy fue dado el sábado por nuestros pastores, por nuestro pastor Larry, que se llama Fe Insumersión. Empezó así, el pastor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por bendecir a todos los que están mirando y escuchando. Oramos para que esta reunión sea muy bendecida. Para que venga tu unción. Quite toda carga y destruya todo yugo y nadie sea retenido. Todos podrán recibir su bendición hoy. En el nombre de Jesús oramos. Y decimos amén. Estoy emocionado con este mensaje. Pues hoy vamos a hablar de la fe insumersión. ¿Has tenido alguna vez esa horrible sensación de que te estás hundiendo? Creo que todos la hemos tenido en algún momento. Suceden cosas en la vida con las cuales nos sentimos abrumados. Y la palabra abrumado, overwhelmed en inglés, es una palabra antigua del idioma inglés que significa volcarse y hundirse. Hundirse y quedar sumergido. A veces nos sentimos abrumados. La vida familiar, por momentos, puede ser abrumador. Los restos sociales son abrumadores. El mundo de la política y los problemas globales, como el calentamiento, las guerras y todo eso. Hay tantas cosas que pasan en el mundo que es fácil tener esa sensación de estar abrumado. Una cosa es tener esa sensación. Otra cosa es realmente un día. Cierre. Y déjame decir, desde el principio, para cuando terminemos esto hoy, estarás diciendo, no puedo ir ni por debajo, ni por encima. alabado sea Dios. Y vamos a tener un gran servicio. Así que, nuevamente, Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Y solo rezo para que me permitas estar a la altura del cargo que me hace el condenado. Cualquier don o gracia que quieras liberar para bendecir a tu pueblo, voy a entregarme lo mejor que pueda. y seré el primero en darte toda la gloria por todo lo que se haga en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con este escrito. Isaías, capítulo 59, versículo 19. Dice, cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Señor levantará un estandarte contra él. Esta no es la traducción correcta. Y este es uno de esos casos en el que la simple colocación de una coma cambia totalmente el significado. En realidad, deberíamos leerlo de esta manera. Cuando el enemigo venga, como una inundación, Dios levantará un estandarte contra él. no es el enemigo inundando sobre nosotros. Es Dios abrumando al enemigo e inundándolo. En el Nuevo Testamento viviente y la versión estándar inglesa, todos dicen una marea curiosa, una marea de inundación curiosa impulsada por el aliento de Dios. Así que, esta inundación, tal como dice en el idioma original, es obvio, es claro, que es Dios quien está haciendo esta inundación. cuando el enemigo viene contra ti, como una inundación, piensa en un tsunami, piensa en una gran ola como una inundación que lo ahoga al enemigo en el mar. El enemigo será arrastrado por la inundación. Alabado sea Dios. Dios va a enviar un diluvio contra sus enemigos. No somos nosotros los que estamos siendo abrumados. Es el enemigo quien está haciendo abrumos. Y hoy vamos a aprender cómo tener una fe insumergible y cómo abrumar a nuestro enemigo. Me hace pensar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, de tu vientre correrán ríos de agua viva. Así que, orar en el Espíritu es una forma en que Dios puede desbordar a nuestro enemigo. Cuando oramos en el Espíritu, en lengua, esos ríos de agua viva salen de nosotros y se desbordan. También habla de una marea impulsada por el aliento de Dios. ¿No suena eso algo como el Espíritu Santo? Alabado sea Dios. el aliento de Dios. Empecemos con algunas metáforas para ver cómo vencer al enemigo. En Génesis, el diluvio de Noé, el mundo entero estaba lleno de maldad. Parecía que el diablo se había apoderado de mundo. Y Dios ordenó que viniera un diluvio. Se abrieron las fuentes del abismo. Las ventanas del cielo se abrieron y Dios comenzó a inundar la tierra. Había dado instrucciones. Todo el mundo conoce la historia, ¿no? Incluso los escolares y hasta los pecadores la conocen. De hecho, es interesante que cada civilización en la tierra tiene un mito de un diluvio o una historia de diluvio. Es un mito. Ocurrió de verdad y está registrado en todo el mundo. Hubo un diluvio que cubrió la tierra. Ahora, Dios dio instrucciones a Noé para construir un arco que dio las medidas precisas y todo eso. Y Noé la construyó. Dios hizo que todos los animales entraran en el arca. La familia de Noé también y el mismo Dios selló el arca. Cerró la puerta y la selló. La volvió a prueba de agua. Y luego vino el diluvio. ¿Has pensado alguna vez en la gente que estuvo en el diluvio? Jesús habló de los días de Noé y dijo en el fin de los tiempos la venida del Señor va a ser como en los días de Noé cuando la gente comía bebía se casaba y se daba el patinio. En otras palabras era la vida reciente en la vida cotidiana. Estas personas fuera del arca no se estaban preparando para una inmunación. No se estaban preparando para este cataclismo. No tenían ni idea de que estaba a punto de suceder. Esta parte le fue revelada a Noé por el Espíritu de Dios. Ellos continuaban como si nada fuera a cambiar. se casaban y daban a sus hijos o hijas de matrimonio y disfrutaban de la vida. Pero no hay nada de malo en ellos. Pero donde fallaron es que no fueron dirigentes. No esperaban que esto sucediera. No lo dieron a Noé. Veo que eso sucede hoy en el mundo en que vivimos. Es como si la gente fuera la rana que está siendo calentada poco a poco en el agua. No tiene sentido suficiente común. No tiene suficiente sentido común para darse cuenta de que hay algo que está a punto de suceder. Bueno, déjame decirte algo. Esas aguas no te derrogarán. Dios tiene un arca de seguridad para ti. Dios te va a preservar. Llovió y el agua cayó durante 150 días y noche y el arca llevó a sus habitantes Noé y su familia y todas las tres. Los llevó sobre el diluvio hasta tuvo un nuevo mundo. Alabado sea Dios. ¿No es eso algo grandioso? Lo relaciono con los diezmos y las ofrendas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Traed todos los diezmos a los colinos y probadme ahora en eso y ve si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que no podréis contener. No tendrán donde guardarlo de tanto que va a ser. Va a ser mucho y yo reprenderé al devorador por amor de vosotros. ¿Lo ven? Es igual que en Isaías 59 cuando el enemigo viene contra ti como una inundación Dios levantará un estandarte contra el enemigo. Si tú pagas tus diezmos y ofrendas Dios inundará sobre tu vida y lavará esos problemas. Tengo que recordarte esto. Después que la familia de Moe fue salvada del diluvio y el arco se detuvo en el monte Ararat. Dios hizo un pacto como ese y ese pacto es perfecto. Todavía está en efecto Dios dijo ya no destruiré la tierra por inundación y como señal voy a poner un arco iris en el cielo. Aleluya. Una promesa de que esto nunca te sucederá aquí. Alabado sea Dios. Me encanta el arco iris pueden levantarse nubes de tormenta y soplar viento pero Dios ha puesto un arco iris en el cielo. Alabado sea el Señor. Sí, tú y yo tenemos un pacto perpetuo con Dios de que no va a destruir la tierra con un diluvio como ocurrió antes. Y puedes estar seguro de eso. Puedes contar con ello. El diluvio de Noé. Dios puso un arco iris en el cielo. Pueden soplar vientos de tormenta y levantarse nubes oscuras pero Dios puso un arco iris en el cielo. Que alguien diga amén. Este es un mensaje muy positivo. No hay nada negativo en este mensaje. Otra vez o en otra ocasión donde Dios alumno al enemigo es en el juicio de Dios contra el enemigo. En éxodo cuando los hijos de Dios salieron de Egipto llegaron al mar rojo y el ejército del faraón estaba en persecución casi soplándoles en la nuca detrás de ellos. Y aquí están. Es imposible. No hay salida. Hay un mar rojo y Dios ungió a Moisés y Moisés se puso delante del mar rojo. El ejército del faraón con carros y jinetes estaba detrás. Levantó su vara. Un viento impetuoso sopló del cielo. El mar rojo se partió y estos millones de personas que habían estado en esclavitud durante cientos de años caminaron a través del mar rojo en tierra seca. Entonces el ejército del faraón pensó bien lo lograron nosotros también lo haremos. Así que vinieron los ejércitos los jinetes y los carros y entraron en el mar rojo. Moisés levantó su vara de nuevo luego que todo el pueblo judío había pasado y las olas se desplomaron sobre los ejércitos del faraón y el caballo y el jinete perecieron en el mar. Alabado sea Dios. Después estaban tan felices que Miriam la hermana de Moisés y Araón recibió una canción en el espíritu. Miriam recibió una canción del señor y comenzó a decir lo que el señor había hecho puntualmente. El caballo y el jinete cayeron al mar y ella y otras doncellas sacaron sus panteretas y empezaron a bailar y a cantar esta canción. Moisés y el pueblo de Dios escucharon esa canción y también empezaron a cantar. Así es como la iglesia debe recibir canciones a través del espíritu conificación del espíritu y ellos tomaron esa canción y empezaron a cantar. El señor ha hecho poderosamente. El caballo y el jinete fueron arrojados al mar. Solíamos cantar eso en los viejos timos. Gloria a Dios. Solíamos cantar las escrituras y era una gran canción. Cantaré al señor porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y el jinete fueron arrojados al mar. Lo recuerdo. ¿Lo recuerdas tú? Bueno, entonces, si recuerdas eso, eres lo suficientemente viejo para recordar algunas otras cosas también. Gloria a Dios. Aquí tienes una pregunta para más tarde. Voy a estar pensando en eso. ¿Por qué Onás fue arrojado al mar? Puedes ponernos en el chat de ese Zoom o en los comentarios. Onás fue arrojado al mar y hay una razón para eso. Hablemos de nuestra liberación de estas inundaciones que ocurren en la vida. La gente siente que se hunde en la pobreza, se hunde en la enfermedad, en las deudas, en la desesperación. Esa sensación le sucede a la gente. Déjeme decirles algo. Algunas personas sí se hunden, algunas personas se abordan, algunas personas sí perecen y es porque les falta conocimiento. no saben cómo vencer al enemigo. Hoy lo que estoy enseñando es cómo tener una fe insumertida. Cómo superar estas situaciones que se nos vienen encima. Vamos a hacerlo en dos partes en este mensaje. Una parte es el Señor trayendo un juicio contra el enemigo. Como un diluvio, Él levantará un estandarte contra el enemigo. Y la otra parte es cómo superar esos desafíos que experimentamos en la vida, donde nos sentimos que nos vamos a hundir. No, te vas a hundir, ¿de acuerdo? Si prestas atención, hoy desarrollarás una fe insumergible. Y alguien diga menos. Hablemos de cuando Josué, el que siguió a Moisés, guió a los hijos de Dios fuera del desierto, luego que Moisés había muerto. Y los estaba llevando a la tierra prometida. El río Jordán estaba ahí interponiéndose en su camino. Y esto es lo que pasó. Reunieron a todo el pueblo. Pusieron al frente al sacerdote con el arca del pan. Llevaron el arca delante del pueblo. Los primeros en tocar la orilla del río Jordán fueron los sacerdotes que llevaban el arca. Y en el momento en que el pie del sacerdote pisó el agua, las aguas se separaron y toda la nación de Israel cruzó el río Jordán y fueron a la tierra prometida. Pasaron a la tierra prometida. El río era una barrera, un desafío para ellos, para poder entrar en la tierra que emana leche y bien. Pero cuando tomaron la gloria de Dios, cuando tomaron el pacto de Dios sobre los hombros del sacerdote y cuando el sacerdote tocó el agua, fue cuando ocurrió el milagro, gloria a Dios, y entraron directamente la tierra y aquí para profetizarte hoy, que si levantas a Dios, si levantas la gloria de Dios, si eres sacerdote y rey y eres de tu Dios, cuando entres al río, las aguas se van a separar y vas a ir a tu tierra prometida. Amén. Tenemos que dar prioridad al Dios, tenemos que ponerlo a él primero, no como una ocurrencia tardía, pero tenemos que darle honor y levantar a Dios, así como esos sacerdotes levantaron el arca del testimonio. Necesito oír otro méxico. Otra manera de hacer que nuestra fe vaya donde no hemos visto como un cabo es creer a los profetas. La razón por la cual los profetas están aquí en la iglesia es para hablar la palabra de Dios, para decir lo que Dios tiene que decir a nosotros. Dios envió a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay una razón para el hecho que exista los profetas. Ya no vivimos en el antiguo pacto, pero todavía tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué Dios los puso en la iglesia? Es para edificarte, para que no te une, para que pases a la tierra con la tierra. Elías en segunda de crónica de artículo 20, y esto suena como Mateo capítulo 10 41, dice, cree en el Señor tu Dios y así serás establecido, cree en los profetas y prosperarán. Te haré un ejemplo, en segunda de Reyes capítulo 2, versículo 8, Elías tomó su mando, eso era como su paño de oración, su prenda exterior, se envolvió en él, golpeó las aguas y se dividieron de un lado al otro, de modo que él y Eliseo cruzaron por tierra seca, a través del río. Más tarde, de regreso, Eliseo hizo lo mismo, había heredado el manto de Elías, la unción de Elías, y cuando llegó al río Jordán, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y las aguas se separaron como le hicieron para el y y Eliseo, el discípulo de Elías, cruzó en tierra seca. Hay una unción para ser liberado, hay una unción para pasar a través del agua, hay una unción de Dios para llegar al otro lado. Escucha a los hombres y mujeres que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte y no te olvidar. Dios los puso ahí por una razón. Mucha gente hoy en día piensa, bueno, no necesito en realidad predicadores, voy a ir a internet y conseguir lo que quiero y no necesito estar sometido y comprometido y ser parte del inglés. Déjame decirte algo, tenemos que permanecer en el barco junio. Amén. Permíteme darte una promesa que quiero que memorices y puedes escribirla y buscarla más tarde. Isaías 43 2 Repito Isaías 43 2 Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y los ríos no te anegarán. Alabado sea Dios. Los ríos no te desbordarán. Aleluya. ¿De acuerdo? ¿Qué he dicho? ¿Que me quede en el bote? Sí. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 27 está en un viaje a Roma y en el mar. Dios ha profetizado que va a estar ante el Cetra y aquí está. Está en la voluntad de Dios. Está haciendo lo correcto. Pero surge una tormenta. La tormenta era tal que incluso los marineros más asonados estaban asustados y no había estrellas ni luna ni nada durante días. El viento soplaba y soplaba y el barco se estaba empezando a inundar. Estaba empezando a romperse por partes y la gente tenía miedo. Era una situación muy peligrosa. Ahora Bob Glorys que está acá en línea en este punto de este sábado de Zoom se acordará lo que llamamos nuestro viaje en un barco del infierno en las islas San Blas frente a la costa de Panamá. Estábamos en un esquijo de unos 20 pies de largo o pequeño bote. No sé cómo lo llamará un pequeño bote de madera sin luces de marcha sin radio sin salvavidas sin brújula nada y este pequeño hombre indio cuna conducía el bote fuimos de una isla a otra y cuando lo hicimos de ida cuando íbamos de ida fue maravilloso el sol brillaba el cielo estaba azul teníamos no sé a bordo unas 20 personas con nosotros creo y todo el mundo estaba cantando y riendo en este paseo en el barco no se podía ver la orilla estamos en el medio del océano pero nos la estábamos pasando bien así que una vez llegado tuvimos una gran cruzada milagrosa se hizo de noche empezó a llover volvimos y nos subimos al bote para regresar hay una pequeña luz en el medio vivimos al barco y muy pronto ya no podíamos ver esa luz no podíamos ver las estrellas no podíamos ver nada estábamos bajo una lluvia torrencial y el viento y esas olas estaban picando al barco y el barco estaba subiendo una ola y chocando contra el accidente el agua se estaba metiendo era un barco abierto déjenme decirles algo nadie reía nadie cantaba canciones nadie dijo nada y estábamos empapándonos con agua y no podíamos ver la tierra no hay brújula no hay radio no hay salvavida no puedes evitar tener un poco la sensación de hundimiento la gente estaba sintiéndose mal enferma por hundimiento del barco y esto duró un par de horas y Dios bendiga a ese pequeño hombre indio oscuro sabes esta gente sale al mar todos los días en canoas de madera son expertos marineros no necesitan brújula ni gps ni esas cosas tienen otra forma de navegar y nos llevó exactamente a donde llegué recuerdo cuando vimos una pequeña luz en el otro muelle donde estábamos llegando nos sentimos tan aliviados la luz estaba agitando con el viento era una pequeña bombilla desnuda con una lata sobre ella y estaba temblando en el viento y déjame decirte algo no me enfermé pero estaba luchando contra ello y nos alegramos mucho cuando fijamos la luz volviendo a esta situación que el desafío de Pablo era mucho más grave de lo que Bob y yo pasamos era una situación de vida o muerte supongo que podría haber sido de vida o muerte para nosotros en Panamá pero gracias a Dios que Dios estaba con en el caso de Pablo el barco en realidad llegó a estrellarse contra una roca y la gente se estaba preparando para saltar y nadar por su soberanidad y el apóstol Pablo tenía una palabra del Señor él dijo escucha el Señor el ángel del Señor estuvo conmigo y dijo que ninguno de nosotros va a perecer todo todo vamos a lograrlo porque sabes tengo esta asignación de ir a Roma voy a ir a Roma vamos a hacerlo y luego dio esta instrucción dijo a menos que te quedes en el barco vas a perecer si no te quedas en el bote te vas a ahogar a menos que permanezcas en el bote te hundirás hoy en día vemos a la gente abandonando el barco están dejando a la iglesia por número reto no es momento de saltar del barco Noé no saltó de la barca tal vez para asegurarse Dios le cedió la puerta y lo encerró pero no tuvo oportunidad de hacerlo Jonás saltó de la barca mira lo que le pasó se lo ponió ahí y Pablo dijo no saldes de la barca y quiero dar una palabra a todos los que están escuchando si no estás en una iglesia y el que tiene el espíritu tanto creyente en la biblia de la palabra de fe una iglesia que enseña la fe una iglesia que edifica la fe necesitas encontrar uno porque el mundo entero está comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio como si no fuera a haber ninguna consecuencia lo que estaba haciendo hasta que llegó la inundación lo que estaban haciendo hasta que llegó la inundación tiene que estar preparado súbete al bote y quédate en el bote directo sobre Zeta Church si no tienes una iglesia en casa y no estás sometido y comprometido con un pastor eres bienvenido acá esta puede ser su arca de seguridad si una vez oí un sermón en el cual un predicador hablaba del arca de Moreno y entró en gran detalle acerca de las personas que estaban en las aguas de la inundación llegando al arca y tratando de subir a ellos pero no pudieron solo pudieron arañar y golpear y llorar hasta que todos perecieron es un pensamiento muy perturbador pero es ser realista tú y yo necesitamos permanecer en el arca de la seguridad Jesús es nuestra arca Jesús nos va a llevar al otro lado del barco a la otra día Jesús nos va a transportar Jesús dijo no dejéis de congregar y la palabra lo dice quédate en la barca junto con Jesús cuando Jesús está caminando sobre el agua era una noche tormenta sus discípulos están en la barca y dijo tengan buen ánimo es algo increíble caminando sobre el agua durante una tormenta y él está riendo y sonriendo oye alégrate de verlo por verlo a Jesús Pedro le respondió y dijo señor si eres tú mándame ir y el señor dijo está bien ven y así que Pedro comenzó a caminar sobre el agua conoces esta historia realmente estaba caminando muy lindo salió en la barca y camina solo con una palabra que dijo Jesús ven camina hacia Jesús pero no apartes tus ojos de Jesús ya lo has oído y comenzó a mirar en las olas del mar embravecido el viento y se puso nervioso y empezó a hundirse me parece interesante que comenzó a hundir no se hundió del todo en mi caso si intentara caminar sobre el agua me hundiría no dudaría ni un momento y me llevaría primero hasta los tobillos la espinilla las rodillas los muslos y el todo simplemente me hundiría entonces Pedro empezó a hundirse e inmediatamente clamó al señor y el señor le tendió la mano y caminaron de regreso a la mano el señor le reprendió un poco le dijo ¿por qué dudar? lo único que tenía que hacer era tener fe todo lo que necesitas es fe hablaba de su fe a corto plazo y creo que eso es lo que desafía a mucha gente es que ya sabes cuando empiezas a poner tormentoso cuando empiezas a sentir que te hundes tienes algo de fe el agua no me va a abrumar voy a lograrlo voy a mantener más flota y entonces el agua se hace más profunda tal vez tu voz se hace más alta voy a conseguirlo voy a estar bien y el agua sube más Dios mío todos vamos a morir fe a corto plazo si quieres ser insumergible tienes que tener fe a largo tienes que seguir creyendo seguir confesando seguir confiando demasiadas personas están bien para las cosas a corto plazo pero cuando se trata de un reto más largo se desaniman y caen la tentación de abandonar no seas así tengo una cosa más que decir sobre la situación del barco con Jesús en Juan capítulo 6 versículo 21 hay una historia similar hay tormenta creo que es el mismo pasaje dado por el otro apóstol los discípulos están en el mar se ve muy mal muy mala cosa y viene Jesús caminando sobre la cauda y dice cuando lo dejaron subir al barco inmediatamente la barca llegó a la otra línea estaba en el medio lado y de un momento a otro ya estaba en la otra línea pensaba en eso tenía que estar dispuesto a invitar a Jesús a su barco y permanecer en el barco lo recuerda quédate en la barca y así cuando Jesús entró en su barco se convirtió en el arca de Dios es como el Air Force One el avión presidencial de Estados Unidos es solo un avión a menos que el presidente se suba en él entonces es el Air Force One que el presidente volara en un avión en un avión civil perdón no uno militar no importa si fuera un avión de hélice de un solo motor o una avioneta o un jet patinotor en cuanto se sube el avión tiene una nueva nomenclatura un nuevo nombre ahora es el si es civil es el C1 el 1 designa que es el del presidente cuando Jesús entra en tu barca esa barca cambia y ahora se convierte en un ese barco cambia o ese avión cambia y ahora se convierte en un arco aleluya necesitamos tener a Jesús en nuestros corazones en nuestros hogares en nuestra familia en nuestro negocio Jesús en nuestra salud Jesús en nuestras finanzas porque una vez que lo invitamos voluntariamente a nuestras circunstancias entonces tenemos garantizado pasar al otro lado no podemos ir por debajo ni por encima solo a través de él así es esto me gusta mucho inmediatamente estaban en el otro lado vaya todo el barco se traslada desde donde estaban en el medio del lago y boom ya estaban en la tierra de Gedenesal que era en la otra ría donde iban así es fácil no esperes hasta el final no esperes hasta que estres en una situación desesperada para invitar a Jesús a entrar hazlo ahora mismo cuanto antes lo invites a entrar antes llegarás al otro lado ¿qué es mejor que caminar sobre el agua? mucha gente piensa que caminar sobre el agua es asombroso es increíble pero ¿qué es mejor que caminar sobre el agua? pasar sobre el agua aleluya bam ya estás en la otra ría eso es mejor que caminar sobre el agua cuando Jesús tomó a Pedro lo invitó a salir de la barca eso es asombroso pero cuando volvieron a la barca eso fue aún mejor es mejor ir sobre las aguas que caminar sobre las aguas puede que esté exagerando un poco pero te digo esto tú puedes pensar yo no sé cómo caminar sobre el agua ¿sabes cómo entrar en un barco? nunca he caminado en el agua pero he estado en muchos barcos Dios tiene un barco para ti tiene un arca de seguridad para ti Él tiene una manera de sacarte el lugar donde te sientes hundido Él tiene una manera de llevarte a la otra orilla a la otra orilla aunque esté lejano voy a darle la vuelta a todo esto por un minuto y voy a decirte ¿cómo está garantizado que te hunda? sí voy a decirte quiero que me escuchen todo el mundo me está escuchando en Facebook y YouTube te voy a decir ¿cómo está garantizado a un minuto? estas no son mis palabras es la palabra que Jesús mismo dijo y dijo así a cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí le fuera mejor que le colgaran al cuello una piedra de molino y que se lo arrojaran a las profundidades del mar yo te iré como un niño empieza a ser una piedra de trofriesto para los niños empieza a robarles la fe empieza a golpear a Dios y reírse de ellos ridiculizando su fe y deje que crezcan sin confiar en Dios sin saber de Dios esa es una manera en que puedes garantizar de que te vas a hundir debemos estar animando a nuestros hijos y bendiciendo a nuestros hijos y ayudando a nuestros hijos no aprovechándose de ellos no abusando de ellos debemos atesorarlos como Dios lo hace con nosotros él dijo que a menos que se conviertan y sean como estos niños no van a entrar en el reino de Dios te damos una bendición en una piedra de trofreso para nuestra tierra si quieres hacerte insumergible ten un corazón recto hacia nuestros niños hacia los pequeños de Dios fe insumergible quiero que este mensaje te anima y espero que hayas aprendido una o dos cosas orar en el espíritu es una manera de abrumar a tu enemigo así que en lugar de ser abrumado por el enemigo tenemos que dar el ahorita necesitamos abrumar a tu enemigo tú recibes poder después que el Espíritu Santo ha venido sobre ti mientras oras hay una inundación que sale Dios abre las ventanas del cielo tú eres una ventana del cielo y Dios abre tu corazón abre tu espíritu y eres una fuente de agua viva esto es una panacea la cura de todo para ti y para mí pero es un veneno para el diablo es ácido para el diablo agua viva curación salud alegría amor paz eso atormenta al diablo así que mientras te regocijas en el Espíritu Santo y oras en el Espíritu Santo el enemigo huirá de ti como aterrorizado aterrorizado si lo harás paga tu diezmo y ofrendas a Dios y él abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre ti una bendición que será tanta que no podrás guardarla no tendrás donde ponerla se derramará bendecirás a otras personas y reprenderá al devorador como un torrente levantará el estandarte contra el enemigo alabado sea Dios tú y yo tenemos algo que ver con eso permanezquemos en el barco tenemos nuestra parte el rol que cumplir permanezcamos en el barco estamos sometidos y comprometidos con el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas pongamos primero a Dios y a su arca su palabra su promesa y recordemos nunca olvidemos que Dios puso un arco iris en el cielo eso es bueno rezo para que hoy veas el arco iris que hay en cada nube si que vean la promesa no importa si las nubes oscuras se levantan recuerda que Dios puso el arco iris en el cielo quiero hablar a nuestros enemigos que tal vez no estén en el arca de la seguridad Dios preparó un arca para Noé y su familia y el mundo se salvó gracias a ellos y Jesús es hoy nuestra arca la razón por la cual nos sentimos a salvo y seguros en un mundo turbulento y es porque estamos en el barco estamos en comunión con Dios estamos en comunión unos con otros tenemos un cuerpo de creyentes para conectarnos con compañerismo alguien describió el compañerismo en inglés fellowship como dos o más personas fellows en el mismo barco ship que significa barco así que queremos que subas al barco queremos que entres en el arca de la seguridad mientras haya tiempo mirarás al mundo despierto mira al mundo puedes ver que es peligroso y que hay nubes oscuras en el horizonte pero hay un arco iris en el cielo y ese arco iris es la promesa de Dios que dice no te destruiré necesitas rezar una oración en un momento la vamos a hacer en esta oración es cuando invitamos voluntariamente a Jesús a nuestra oración inmediatamente estamos en la otra oría en el momento en que invitas a Jesús a tu vida él se convierte en tu arca y estás al salvo y vas a elevarte por encima de las aguas y vas a ir a la otra oría solo hay una manera de llegar a la oría del cielo y es a través de Jesucristo voy a decir una pequeña oración quiero que la repitas después de mí y que la creas en tu corazón pilo con la boca y si lo haces cuando invites voluntariamente al Señor a entrar en tu barca estarás a salvo si estarás a salvo aleluya no vas a perecer así es así que vamos a decir esta oración juntos créela en tu corazón dilo con tu boca así es como nos salvamos creemos que es nuestro corazón y lo decimos con nuestro por favor repite conmigo Padre Celestial quiero estar en la barca con Jesús quiero que Jesús esté en mi barca no quiero hundirme con el mundo quiero ir con los santos de Dios ahora mismo por fe te invito voluntariamente a mi vida tú eres mi arca de seguridad tú eres el arco iris en la zona tengo una fe insumergible porque no te hundo yo estoy en ti ahora mismo estoy en el arca llamada Jesús en el nombre de Jesús amén si rezaste esta oración y la decías en serio en tu corazón entonces eres salvo acabas de invitar a Jesús a tu vida estos discípulos que estaban en una situación peligrosa que estaban en un bote que estaban en medio de una tormenta y el momento que voluntariamente invitaron a Jesús al bote todo cambió si tú ahora mismo voluntariamente lo que hiciste en tu corazón yo creo que lo hiciste invitaste a Jesús a entrar entonces eres salvo estás en esa arca estás en esa arca y lo has logrado deberías estar regocijándote ahora mismo deberías decir que el caballo y el jinete fueron arrojados al mar tus enemigos se hunden tus enemigos se ahogan pero tú no vas a ir a la otra orilla en el nombre de Jesús si oraste esta oración por primera vez o si fue una oración de redificación de reconectarte con Dios quiero que me lo vas a ver escríbeme al siguiente email pastorlarry con doble r y arroba zchurch zchurch punto l i f e like repito pastorlarry con doble r y arroba zchurch zchurch punto l i f e like ame saber que rezaste la oración quiero ser parte de tu viaje espiritual el equipo de zchurch está aquí para ayudarte con tu viaje espiritual nosotros somos los compañeros en el barco y queremos que tengas compañerismo con los dos y entonces si oraste esta oración necesitas tener un lugar donde tener compañerismo acá es necesitas tener un hombre de dios necesitas la unción por eso estamos aquí vamos a darte la bienvenida a bordo en el nombre de jesús cuando se trata de sanidad piensa en el agua que fluye del trono de dios es el agua de vida y la biblia dice que en jesús está la vida y la vida era la luz de los hombres y esa agua sanadora todavía está disponible hoy y cuando las aguas sanadoras de dios entran empujan al enemigo de la enfermedad fuera de nuestra vida algunas personas solo tratan de apretar un interruptor y decir está bien está hecho es realmente un proceso puede suceder rápido o puede suceder sobre un periodo de tiempo no mucho tiempo pero si tú permites que los ríos de vida fluyan a través de ti lavarán la depresión la duda la enfermedad la ansiedad y el estrés lavará todos los problemas con los que estás lidiando necesitamos permitir que las ventanas del cielo se abran y las aguas sanadoras fluyan sobre nosotros y a través de nosotros y esa será la manera de Dios de levantar un estandarte contra la enfermedad la mala salud y todos necesitamos más de la del agua viva entonces vamos a hacer otra oración para que esta agua viva venga sobre ti y te atraviese Padre te agradezco en el nombre de Jesús que las ventanas del cielo se abren sobre todos nosotros estamos mirando y escuchando ahora mismo y esa agua sanadora que viene del trono de Dios baje sobre nosotros y nos llene y luego fluya de nuestros bienes seremos completamente limpiados completamente sanados y no seremos más un mar muerto tendremos una salida si el agua vendrá a nosotros sí el agua vendrá a nosotros a través de nosotros y fluirá en nosotros manteniéndonos sanos con larga vida y éxito y bendiciendo a aquellos que están a nuestro alrededor y que están en nuestra vida gracias por el agua de vida que fluye ahora mismo gracias por las aguas de vida que están fluyendo sobre la gente ahora mismo mientras me escuchan y me observan el cielo se está abriendo sobre ellos y las aguas de vida están fluyendo hacia ellos y a través de ellos y fuera de ellos en el hombre bueno yo les hablé algo de los diezmos y ofrendas diezmos el 10% de todo lo que aumenta todo de manera que aumenta nuestra ceremonia nuestra actividad y ofrenda es cualquier cosa que aparte de ese 10% voluntariamente uno da para poder dar a Z Church voy a pasar un video donde explica cómo poder hacer de Dios bendiga sus diezmos y sus ofrendas para que se multipliquen y sean de gran bendición para ustedes y sus de gran bendición y sus y sus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no importa qué pecados habíamos cometido antes, ahora, o habíamos cometido en el futuro, todos ya han sido perdonados y estamos en buen pie. Podemos estar delante de nuestro Padre Silencial. Y Él nos va a mirar como sus hijos queridos, en los cuales tiene complacencia. Como si nosotros fuéramos Cristo. Gracias por ver el video. Y recordarlo y sentirnos agradecidos y bendecidos por eso. La noche que iba a ser entregada tomó el pan. Lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman de él. Es mi cuerpo que por ustedes es partido. Es partido para que nosotros podamos ser hechos completos, nuevos, en todo sentido de nuestra vida, en toda la dimensión. Vamos a retomar el pan. Saber que por su sangre hemos sido lavados y hechos hijos de Dios, nuevas criaturas nuevamente. Él lo hará. Seremos hijos de Dios, limpios de todos nuestros pecados y por estar junto con Dios Padre muy bendecido por todo lo que Él nos quiere dar. Y así pues, cada vez que comemos y tomamos de esta manera, declaramos la gran victoria que Jesucristo obtuvo para nosotros, contra el enemigo, contra la muerte y contra el pecado. No, entonces voy a hacer una oración general para todos ustedes. Amado Padre, permite que todos estemos en ese barco, en esa arca de salvación que es Jesús, que andemos protegidos, bendecidos, en buena salud, con prosperidad, en todos nuestros caminos durante esta semana. Gracias, Señor, por lo que tú has acordado darnos, por lo que tú nos bendices, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, queridos, ha sido un gusto poder compartir esta palabra con ustedes. Y esperemos vernos la próxima semana en este mismo mail. Dios los bendiga.